Yo no tengo todo, yo no tengo huevo Yo no tengo todo y vamos a ganar Vamos, patrón, vamos, rojo Que no se hace, vamos, rojo Que no se hace, vamos, rojo Yo no tengo toda la venta Que la vuelta vamos a ganar Que no vamos a despegar Esta rojo nos seguiremos Yo no tengo todo y lo tengo que dar Yo no tengo todo y lo tengo huevo No es que ganar a ganadores, no es que ganar No es que ganar, no es que ganar No es que ganar a ganadores, no es que ganar ¡No le quiera nada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!